Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema sumamente importante, del cual hemos recibido quejas aquí en el país, con relación a las EDES, el servicio de energía eléctrica, y otros temas importantes que tienen que ver con el comercio. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Antonio Cruz Roja, vicepresidente ejecutivo y secretario general del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. CONACER. Vamos a hablar con él de eso. Muy buenos días, señor Cruz Roja. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia nacional e internacional, porque yo lo oigo a ustedes en todo el panorama nacional. Yo soy un fiel televidente de Telemicro. Ya nos dimos cuenta. Conozco la programación, pero como la entrevista no es para eso, no voy a decirle la programación. No, no pasaríamos el día. Pero gracias por estar con nosotros y por venir a tratar temas de relevancia para los comerciantes, sobre todo en una circunstancia tan difícil para el país. Todavía llama poderosamente la atención el resultado de una encuesta que fue realizada recientemente por Intec, en el cual entrevistaron más de 1.700 micro, pequeñas y medianas empresas. Y de aquellas que habían cerrado, decía esa encuesta, se espera que por lo menos el 50% no vuelvan a abrir. Eso se suma a la declaración que se ofreció con el tema de la Tesorería de la Seguridad Social, en el cual ha habido una caída de los aportantes de alrededor de un 44%. Esto es una situación sencillamente dramática en el sector empresarial a nivel general. En el marco del sector comercial, ¿cómo están las cosas? Bueno, yo tengo que decirte, es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando se, por ejemplo, se habla de las MIPIMES, las MIPIMES están clasificadas en dos grupos. El primer grupo es el de servicios esenciales y el de servicios no esenciales. Ese grupo que se está hablando de que más del 98% dice que quizá en 10 meses se pueda reponer y otro dice que quizá en unos 4 o 5 meses se pueda reponer, es naturalmente que sí. Aparte de eso, esa investigación de la que tú hablas fue en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES que hicieron el levantamiento. Naturalmente, cuando tú analizas las MIPIMES de servicios no esenciales, que son las que están programadas a que quizá no puedan retornar muchas de ellas al mercado. Más del 52% no puede retornar al mercado. A eso se suma que con el tiempo sin estar dando servicio, por un lado han perdido la clientela, por otro lado también se le acumulan deudas. Y aparte de eso está el mismo problema de la energía eléctrica que estando cerrado, esos negocios han estado pagando alta suma en materia de pago de energía eléctrica. ¿Qué es una MIPIMES de servicios no esencial? Por ejemplo, tú tienes un calhuaz, que tú no tienes que ir todos los días a lavar tu carro, si tú quieres tú lo lavas en tu casa. Tú tienes un repuesto de goma, tienes un repuesto de vehículo, etcétera. Todo eso son líneas de servicios no esenciales y esa es la línea en la que se está hablando que quizá no pueda retornar. Los esenciales son, por ejemplo, el caso nuestro, que todas las MIPIMES que maneja Conacer son de servicios esenciales. Estamos hablando de colmado, estamos hablando de farmacias, la gente tiene obligatoriamente que consumir permanentemente comidas, comprar energía eléctrica, comprar combustible, etcétera, etcétera. Es natural que la situación es difícil porque, sobre todo en el caso de la de servicios no esenciales, las ventas le han bajado en más de un 54%, independientemente de que han estado abiertas. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos negocios y hay muchas personas que trabajan en la mañana y se suplen en la noche. Entonces, con el toque de queda, que en principio comenzó de 5 a 5, no sé si ustedes recuerdan, después lo subieron a 7, después lo subieron a 8, a 8 de la noche, etcétera, hasta las 6 de la mañana. No obstante, ahora en este proceso de esta segunda etapa del periodo de emergencia que el presidente ha declarado el país, está de 8 a 5 de la mañana, pero los sábados y los domingos está de 5 a 5. Entonces, esa venta de sábado y domingo que esos negocios realizaban ha caído en más de un 50%. Yo tengo reportes, por ejemplo, ahora mismo, de negocios que te vendían 500 mil pesos, que ahora con todo este proceso le ha bajado la venta a 360 mil, a 380, algunas se han quedado en 400, pero tú tienes la misma carga fija y algo más que es la facturación maliciosa que han venido haciendo las Ede. Nosotros queremos aprovechar para que no se nos vaya a quedar dentro de la entrevista, aprovechar para hacer un llamado. Pero perdón, don Antonio, hay una cosa ahí. Usted habla de facturación maliciosa de las Ede. Ahora, yo le voy a preguntar, cuando comenzó el estado de emergencia por primera vez, yo los recuerdo que una de las disposiciones que había anunciado el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, decía que los servicios de energía eléctrica durante el estado de emergencia o los estados de emergencia no se iban a cobrar. ¿Fue algo así, verdad? No, no era que no se iban a cobrar, sino que debía haber flexibilidad. Exacto. Número uno, que no se podía cortar. Que no se podía cortar, porque tenemos que ser claros y justos, las Ede tienen que mantenerse. Claro. Y obligatoriamente, ahora, hay cosas que ellas no han colaborado, las Ede. Por ejemplo, cuando yo hablo de factura maliciosa, es importante que ustedes, si no me preguntan, yo lo digo. ¿Por qué digo maliciosa? Porque, por ejemplo, es importante decirle a los consumidores, a todos los consumidores, porque todo el mundo consume energía, no hay quien no consuma energía. Entonces, decirle lo siguiente. Ellos utilizan una estrategia en materia de la facturación por mes y tienen un rejuego en eso. ¿Cuál es el rejuego? Por ejemplo, tú tienes seis meses, los primeros seis meses que han pasado del año, ya con el séptimo, que ya entró julio, pero julio no está dentro de lo que nosotros investigamos. Hay tres meses facturados correctos con los días normales, pero hay tres meses que se le han facturado un día de más a cada mes, que equivale a tres días. Por ejemplo, en la programación de nosotros, que nosotros revisamos, Conacer está en las 32 provincias del país. Yo vengo mucho tiempo viniendo aquí y el que quiera que vaya a la página www.conacer.org, que ahí está el programa Fólice, donde están todos los talleres que nosotros realizamos, desde el año 2015 hasta el 22 de agosto del año 2019, que terminamos en Bauruco, en el recorrido correcto. Tenemos 14.365 socios que nosotros dominamos y que manejamos a través, y tenemos 8.000 WhatsApp de esos 10.000 negocios. Tenemos 32 grupos de WhatsApp, un grupo de WhatsApp por cada provincia, de manera individual, para evitar que se crucen las informaciones entre uno y otro. Y como hemos estado en campaña política, para evitar que esos grupos suban campaña política por ahí, tenemos también la prohibición que no pueden subir nada, que no sea, nosotros les mandamos, ellos tienen que comunicarse con la central para poder hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, si tú calculas el mes de febrero, por ejemplo, cuánto le calcularon las EDES en el mes de febrero, a 83.365 MIPIME, estamos hablando de colmado minimal que almacena el supermercado, salones de belleza y otros establecimientos pequeños comerciales que son de servicios esenciales, le facturaron 1.125 millones de pesos de más a esas MIPIME. Pero en el mes de abril sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque el mes de febrero es de 29 días este año, porque es un año incierto. Entonces, le calcularon 31 días, 30 días de facturación. Un día, oye, un día. Entonces, en abril hacen lo mismo, significa para las EDES lo mismo. Pero aparte de eso, en junio hacen lo mismo. Si ustedes quieren, eso es sencillo, bajen una factura de ustedes mismos, que van a encontrar que tienen ese día facturado de más, porque todo el mundo tiene los mismos facturados. Pero en el caso... O sea, en febrero todo el mundo tiene un día facturado. Claro, todo el mundo, porque es la misma facturación, es el mismo corte, es el mismo día. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Claro que lo estamos entendiendo. Entonces, pero hay otra cosa. Miren lo que hay. ¿Hay tres días que hay que reembolsar? Tres mil trescientos y cincuenta y pico de millones de pesos que le han cobrado a esa MIPIME. Eso es nada más en ese ejemplo. Entonces, por otro lado, es importante que ustedes, por lo menos, tomen esto en cuenta. Miren, cuando el presidente habló a través de Montalvo, que dijo que debía entrar en un proceso de consideración, sobre todo para que no se cortara la energía eléctrica, que hubiera facilidades, de que los bancos no debían cobrar interés ni mora, sobre todo por los atrasos de los pagos. Mientras eso sucede, las EDES no han colaborado. Al contrario, han explotado el pueblo. ¿Y por qué le decimos esto? Porque si usted tiene un negocio que usted lo abre a las seis, a las cinco de la mañana, vamos a poner que lo abra a las seis, y lo cierra a las doce de la noche. Ustedes saben que en el caso de la pandemia, ¿qué tiempo hace que no se cierre un negocio a las doce de la noche? Después que ha habido el problema de los toques de esqueda y todo eso por el estilo. Entonces, en ese sentido, miren, ellos debieron, y nosotros le estamos solicitando eso, debieron, a cada usuario le cobran 137 pesos con 67 centavos por concepto de factura. O sea, porque usted tiene una carga fija, eso se lo cobran ellos, que eso es fuera de la factura. Entonces, si usted eso se lo calcula a 83 mil pymes, eso significa más de 12 mil millones de pesos, nada más, uno por uno, óigalo bien, pero por otro lado, tú tienes un 0.50 de mora que te están cobrando por concepto del atraso, del atraso por el problema de la pandemia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están generando recursos igual que cuando no estaba esta situación? No están generando recursos igual. A todo el mundo le ha bajado la facturación. Ustedes, yo me imagino que aquí ha bajado la facturación en materia de publicidad y toda esa cosa, porque la situación que hay no es para menos. Pero hay otra cosa. ¿Y quién quiere vender ahora? Nadie. Pero hay otra cosa. Pues no hay que vender. Hay otra cosa que es importante que ustedes tomen en cuenta. Miren, ellos utilizan un sistema de facturación que tienen separados los hogares, la zona rural y la zona urbana. Por ejemplo, en la zona urbana, un kilo de energía, el primer kilo te lo cobran igualito que el último kilo. O sea, ustedes saben que ellos tienen un sistema de facturación de manera diferida. Es decir, dos kilos cuestan tanto. Es de dos kilos a cuatrocientos kilos, tanto. De cuatrocientos kilos en adelante, es tanto. Por ejemplo, en la zona urbana, ellos lo aplican. Perdón, en la zona rural, ellos... Pero perdón, déjeme preguntarle algo. Yo tenía entendido que las EDES tienen una norma que te establecen que a partir de los setecientos kilos que tú consumes, es cuando te suman las cantidades extra. O sea, te ponen otra tarifa que no es la que llega normalmente a los setecientos kilos. No es así. Eso es lo que estoy explicando. Pero mira cómo es. Tienes que separar la zona rural de la zona urbana. En la zona urbana, te cobran desde un kilo hasta dos mil kilos el mismo precio desde el principio hasta el final. Esa es otra facturación maliciosa. Entonces, ¿qué pasa? En la zona rural, tú pagas, por ejemplo, cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos por los primeros doscientos kilos. Pero de doscientos uno a cuatrocientos kilos, tú pagas seis pesos con ochenta y seis centavos en la zona rural. Y de cuatrocientos uno a setecientos te aplican once pesos con ochenta y cinco centavos. Tú tienes un porjateo. Cuando tú haces una comparación del costo de consumo de energía de una MIPIME en la zona urbana y una MIPIME en la zona rural, en la zona urbana, mil ochocientos cincuenta kilos, en la zona urbana le valen veintiún mil quinientos pesos a esa MIPIME. Y en la zona rural le valen catorce mil y pico de kilos de peso, los mismos mil ochocientos kilos. Entonces, ¿qué pasa? Te están cobrando desde el primer kilo a once punto cuarenta y nueve hasta el último kilo que deberían dártelo de manera diferida o debería hacerse de manera diferida. Y es de las cosas que nosotros hemos identificado que debería el presidente de la república autorizar, si no es, porque el tiempo no de Danilo Medina, esto es válido, piqui, que se tiende y caiga en la pelota de Luis Abinader, que viene ahora, que sabemos que va a una silla bien caliente. Porque el pueblo ya abrió los ojos, ya aquí no, ya todo el mundo no puede hacer lo que le dé la gana con el Estado. Don Antonio. A su orden. Aquí estoy viendo una noticia que dice, a la fecha, unas cincuenta y dos mil trescientos diecinueve empresas han solicitado suspensión laboral, afectando a un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco trabajadores, de los cuales cuatrocientos cuatro cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y uno están registrados en el programa de asistencia a los trabajadores fase uno y setecientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y uno en fase dos. Es decir, entre MIPIMES, PIMES y empresas ya de otro nivel, tenemos en estos momentos un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco trabajadores. Ahora yo le pregunto, en el caso de las MIPIMES, ¿cuántos trabajadores están en esa condición de despedido? Bueno, para darte la respuesta, debo hacer una motivación y la motivación es hacer la separación de las MIPIMES. Porque si yo vengo aquí y digo lo que no es, el que me está viendo está pensando que yo estoy difamando. No, no, no. Lo correcto es separar si esas MIPIMES son de servicios esenciales o son de servicios no esenciales. Porque si son de servicios esenciales, a mí me van a decir, pero ningún colmado ha cerrado. Ningún almacén ha cerrado. Ninguna surtidora ha cerrado. Ningún supermercado ha cerrado. Y todo el mundo tiene el concepto de que los colmados han vendido como venden los supermercados. Y no es así. Los colmados han tenido baja en la venta justamente porque el cliente de colmado no es el cliente de supermercado. Y hay muchos clientes de supermercados, de colmados, que se han trasladado al supermercado a comprar en este momento justamente cada vez que se ha anunciado que hay toque de quedas para abastecerse de cosas que el colmado quizá no la tiene. Y a veces hacen hasta líos y van y hacen una sola compra para salir una sola vez. No sé si me está entendiendo. Entonces, lo otro es si son de servicios no esenciales. Porque cuando yo hablé en principio, hay que ser coherente y las declaraciones deben ser un poquito más inducidas a que haya un mejor conocimiento. Si son de servicios no esenciales, estamos diciendo que más del 52% no podrá reabrir la puerta. Entonces, es una manera de decir que el 52% de la MIPIME fue el estudio que hizo INTE con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME. Entonces, tienen que entender. Por ejemplo, si tú tienes un repuesto, un restaurante que no es de servicio esencial, un restaurante, porque la gente come en su casa. La gente no vive en el restaurante. La gente va a comer el restaurante para desahogarse. No sé si me entiendes. O para hacer algo nuevo. Entonces, en ese sentido, si son de servicios no esenciales, naturalmente que están dentro de ese renglón. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes, vamos a poner, 1,500 restaurantes que están dentro del grupo de las empresas que no van a poder reabrir. Esas empresas no están produciendo. Esas empresas tienen costos que están pagando sin poder tener de dónde producir. Porque tú tienes que pagar energía eléctrica, tú tienes que pagar local. En esa misma condición están los gimnasios, están los cines y todos, ¿usted me entiende? Entonces, todos esos empleados que están dentro de esa rama de MIPIME no esenciales, de servicios no esenciales, naturalmente que esa gente tiene problemas. Incluso, Laura es abogada y sabe, por ejemplo, que la ley, que el código laboral no prevé ni siquiera el diferido de pagarle a los trabajadores. Y tampoco prevé más de 90 días de suspensión de un empleado. Sin embargo, el ministerio ha permitido que se extiendan los plazos justamente porque esas empresas no han podido retornar. No solamente no han podido retornar, hay un tema con las prestaciones laborales en muchas de estas empresas, donde hay algunas que sencillamente no tienen la disponibilidad ni la liquidez para liquidar el personal a pesar de que no van a poder seguir operando. En esos casos, ¿qué se ha planteado en el sector comercial? Porque estamos hablando de un escenario complejo. La empresa tiene que cerrar, pero no puede liquidar los empleados, pero mientras tanto eso se sigue acumulando. Claro, se sigue acumulando, pero también es que es una situación sumamente precaria. Porque yo te pregunto a ti, Laura, tú tienes una empresa que la cerraste, no la puedes abrir, tiene empleados que tuviste que suspender en el momento en que entró el problema del estado de emergencia. Entonces, tú estás peor que el empleado, porque el empleado tiene unos derechos adquiridos y unos derechos fundamentales dentro de lo que es el proceso de su labor. Pero, ¿y a Laura quién la ampara? Que le debe al banco, que tiene una carga fija de energía, la misma carga de los empleados. Tú lo suspendes, lo único que tú has dejado de pagar es el salario, pero las prestaciones siguen corriendo, porque es el empleado que te ha suspendido. Entonces, es una situación muy difícil. ¿Qué nosotros hemos pensado? Primero, nosotros le estamos proponiendo a Luis Abinader que debe reorientar la economía, debe hacer una revisión para hacer reingeniería con el presupuesto. La reingeniería consiste, vamos a ver quién está ganando más de lo que no debe o quién está siendo tan nombrado para ver. Bueno, ya por lo que veo, hay una posibilidad de que el próximo presidente pueda ir dando detalles de cuánto se va a economizar y en qué va a invertir. Ya estamos hablando de que a Fomper, en lo que llega a Fomper, lo van a destinar para salud pública, etcétera, etcétera. Pero entonces, ustedes dirán, nosotros lo que estamos planteando es que a través del Ministerio de Trabajo se nos permita, se nos dé un plazo, un periodo, que nosotros podamos ver si nos rehabilitamos. Porque aparte de eso, ¿quién va a comprar una propiedad ahora? Que tú tienes una propiedad y la vas a vender. ¿Para qué te la van a comprar? No sé si tú me entiendes por qué. Está todo el mundo en la misma situación. Entonces, si nosotros logramos que el nuevo presidente le otorgue esa prórroga a los patronos y que entonces trabajemos para que esas MIPIMES se puedan ir rehabilitando y eso hace un compromiso de que esos mismos empleados, cuando arranquemos, ponerlo de nuevo, tener esa deuda pendiente, ¿me explico? Y entonces, irle pagando a ellos mismos, siendo mano de soporte de trabajo de uno, no obstante, y la empresa produciendo. Lo que pasa es que eso deja a los empleados también en una situación de indefensión. Si esa empresa posteriormente decide otra cosa, ya van a estar fuera de todos los plazos laborales y al final son derechos irrenunciables para los trabajadores. Pero también la propuesta que estamos haciendo no tiene base legal. Porque lo que tiene es una propuesta simplemente que eso no está contemplado en el Código Laboral. Y lo que no está contemplado en el Código Laboral, patrón empleado, no consta. Es lo que dice ahí. Estamos terminando casi la entrevista, pero hay una pregunta. No, yo me pongo de aquí hasta el lunes. Yo no tengo problema. No, pero déjeme decirle. ¿Estás satisfecho con la respuesta? Déjeme preguntarle, don Antonio. No es mejor que las MIPIME o el consejo que ustedes dirigen le presente al gobierno un plan de rehabilitación de las empresas MIPIME. No importa que el gobierno tenga que pedir préstamo a nivel internacional, pero le dé los recursos que necesitan las MIPIME para poder rehabilitarse y que luego con tasas, qué sé yo, cómodas, esas mismas MIPIME le vayan reponiendo esos recursos al Estado. Sí, mira, primero te quiero felicitar como periodista, tanto a ti como a Laura, una aflamante relacionadora pública de la Junta Central Electoral. Recuerdo que te mandé una carta de felicitación cuando llegaste. Y ahora le voy a felicitar a todos los ministros para que sepan que conocerte ahí. Entonces, lo que tú dices se ve muy lindo y dicho desde ahí, perfecto. Pero tiene que tomar en cuenta lo que están diciendo los expertos en manejo de MIPIME. El 90% de las MIPIME son informales. Y cuando se trata de manejar recursos por la vía bancaria, que usted tiene que estar bancarizado, usted tiene que cumplir con una parte que se llama institucionalidad. Que usted tenga, usted esté bancarizado, que usted tenga, aparte de eso, ¿en qué consiste la falta de formalización de las MIPIME? Pero, ok, yo no te puedo prestar a ti para un colmado, pero le puedo prestar a Antonio, que es el dueño del colmado. Y en vez de cobrarle a la MIPIME como colmado, que no está formalizada, le cobro a Antonio. Esa, perfecto. Pero yo soy un ente, yo soy una persona física. Sí. Entonces, yo no soy MIPIME. El MIPIME, la MIPIME es el colmado, ¿me entienden cómo es? Entonces, hay una dicotomía entre el colmado y Antonio. Eso es lo que hace la banca solidaria, por ejemplo. Pero, pero banca solidaria, imagínate. Le presta a la MIPIME, pero le presta a la persona que le presta. Sí, pero banca, pero yo te pregunto, ¿cuánto es la demanda de recursos de las MIPIME frente a mil millones de pesos que preste, que nos lo quita las EDES en un solo día? Tú estás entendiendo, nos lo quita las EDES en facturación de más en un solo día. O sea, es bueno que tú escuches bien, porque la pregunta que tú hiciste fue buena. Pero si el que está aquí sentado no sabe, a lo mejor usted contesta cómo es. Si la MIPIME no es tan formalizada, no son objeto de crédito bancario, me refiero, formales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted oye decir que el Banco Central tiene 5 mil millones de pesos que lo va a prestar a la MIPIME. ¿Quién se la va a prestar? A la misma MIPIME que ha prestado siempre, que están formalizadas. Y esas MIPIME lo que hacen es que ya tienen... Son las pequeñas y las medianas. Claro. Son empresas de otro nivel. Pero que ya están formalizadas, tienen historial de banco. ¿En qué consiste la formalización? En que haya el abrazo entre la MIPIME y el propietario de la MIPIME. ¿Por qué son informales? Porque yo tengo un colmado que se llama Casa Cruz, pero no está registrado. No sé si me entienden. El nombre de Casa Cruz no es mío. Y ahí es donde está. Que tienen obligatoriamente que pasar por ONAPI para que registren su nombre y cumplan con todas las normas establecidas de las reglas de ser formales para que puedan aprovechar la facilidad que da la formalidad. Pero el matrimonio ahí no es con ONAPI. La formalización, el matrimonio es con la DGI. Claro. Don Antonio, se nos acabó el tiempo. Ahí es que se consuma ese matrimonio. Yo no sé si están complacidos. No, está bien. Es interesante lo que usted plantea. Me parece muy bien. Gracias a ustedes, señores. Acabamos de hablar con don Antonio Cruz Roja, vicepresidente ejecutivo y secretario general del Consejo Nacional de Comerciantes y empresarios de la República Dominicana CONACER. Vamos a una pausa, señor director.